Oh mi ciudad hermosa, paz vestida de jala El cielo azul te adorna, con su bello esplendor Te componen canciones, te regalan poemas Por sus calles tranquilas, está mi corazón Caminan por sus calles, turistas y extranjeros Propios y forasteros, te saben admirar Cuando te veo de cerca, o te miro de lejos Grande es lo que yo siento, por ti mi gran ciudad Cuando te tengo cerca, o te miro de lejos Grande es lo que yo siento, por mi linda ciudad Te componen canciones, te regalan poemas Por sus calles tranquilas, está mi corazón Caminan por sus calles, turistas y extranjeros Propios y forasteros, te saben admirar Cuando te veo de cerca, o te miro de lejos Grande es lo que yo siento, por ti mi gran ciudad Cuando te tengo cerca, o te miro de lejos Grande es lo que yo siento, por mi linda ciudad No, 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 no Chao.